Muy bien, muy buenos días. Hoy es miércoles 2 de junio del año 2021. Esta es la clase de termodinámica y mecánica estadística 1 que se imparte en el departamento de gravitación, altas energías y radiaciones de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Ayer vimos el caso de la transformación de Leyendre cuando implicaba nada más una variable. Vamos a ver el caso ahora cuando nosotros tenemos implicadas varias variables, o sea, vamos a ver la representación de varias variables. O sea, tenemos que la Y va a ser función de una X1, X2 hasta una XT. Aquí podemos tener la posibilidad, dos posibilidades, que todas las variables se transformen o que solamente se transformen algunas variables. Es decir, aquí podríamos tener entonces la transformación total de Leyendre y aquí tendríamos la transformación parcial de Leyendre, donde solamente se transformarían algunas. Pues en este primer caso de la transformación de todas las variables, las T variables X1, X2 hasta XT se transforman en las nuevas variables P1, P2 y PT. Pero en el caso de la transformación parcial, solamente N de las T variables se transforman. Vamos a poner entonces que X1, X2 hasta XN sean las variables que se transforman, pero de ahí XN hasta XN más 1 no se transforman. Entonces vamos a tener que la nueva representación va a ser X1, X2 hasta XN, P1, P2 hasta PN y va a ser una función de la XN más 1 hasta la XT que no se transformaron. Esta sería entonces la transformación parcial de Leyendre. Entonces fíjense bien que aquí T es menor que N, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una comparación entre lo que son unas transformaciones en una variable y las transformaciones en varias variables. variables. Entonces una variable tenemos acá nosotros, bueno, la Y que es una función de X, Y igual a Y de X, que lo que hace es describir una curva. Y aquí tenemos la Y que es una función entonces de las T variables. Y entonces en este caso, en vez de una curva, lo que tenemos es una hiper superficie, que es lo que se puede graficar en verdad, no graficar, sino que es lo que se puede representar una hiper superficie. Representa entonces la función de varias variables. En este caso, la derivada P de Y en de X representa la pendiente, la pendiente de la curva. Pero en el caso de varias variables, la derivada que está acá va a ser una derivada parcial respecto a la variable XK. Y puede ser dependiendo cuál sea la variable, ¿verdad? Que estemos cambiando. O sea, aquí tenemos entonces que va a ser respecto a XK, donde esta piatoria indica con J, con J, con J, con J, con J distinto de K hasta T, de X, J. O sea, manteniendo todas las X, J constantes menos lógicamente la XK, la K, la J igual a K, porque esa es respecto a la cual estoy derivando. Entonces, estos pues serían, aquí serían planos tangentes, ¿verdad? Las pendientes en el caso de muchas variables no son rectas tangentes, sino que son planos tangentes. En este caso, acá en una variable, pues entonces ya vimos que la XI de P, que es la nueva representación, va a ser la Y, que es una función de X, que es una función de P, menos P por la X, que es una función de P. Entonces se encuentra, se tiene que transformar la X a su función de P, en los dos casos, para que quede la XI como una función de P. En el caso de muchas variables, yo tengo que transformar las NX en las NPs, o sea, desde P1 hasta PN. Entonces esta va a ser una función, esta es una función, esta es Y menos P, ¿verdad? Pero sería Y menos, Y función de X1, que es función de P, que es X2, que es función de P, y XT, que es función de P. Bueno, de todas las P, desde la P1 hasta la PT. Cada una de estas es función, de todas las P, de P1 hasta PT. Genéricamente hemos, PN, perdón. Genéricamente aquí hemos puesto, bueno, en este caso es una transformación total, entonces es de todas las P hasta las T, de todas las P. Entonces hemos puesto acá P como un genérico que incluye una dependencia funcional de P1, P2, hasta PT en cada una de estas. Menos entonces el término equivalente al P por X, que sería una sumatoria ahora, desde J igual 1 hasta T de PJ por XJ, porque se trata de, ahora de una transformación de varias variables. Entonces aquí a la derecha tengo una variable, varias variables, y aquí a la izquierda tengo una variable. Continuamos acá. En una variable, la derivada de X con respecto a P nos va a dar la transformación inversa, el negativo. Y en varias variables, el negativo de la derivada de X con respecto a P, que es el que está acá, nos va a dar la transformación inversa. Las ecuaciones que tenemos que invertir para poder encontrar nosotros la dependencia funcional. En este caso de X como de, en este caso de X como función de P. Entonces, bueno, a la hora de cambiar ya tenemos que la XI de X, que es la Y de X, que es P, que es SI menos P por X, una variable, y la Y que es la XI por, la XI que es función de todas las P, más la suma de P por X. Entonces nosotros tenemos ahí ese esquema, ¿verdad? Para una, el comparativo para una y varias variables. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No, Lee. Ok. Solamente es una generalización la que se hace de una variable a varias variables, ¿verdad? En varias variables tenemos derivadas parciales y tenemos, y tenemos que son varias derivadas parciales, una para cada, una de las, de las variables que vamos a transformar. Ok. Continuamos acá con el esquema comparativo para representaciones de varias variables, transformación completa. Entonces lo que vamos a comparar aquí es la transformación directa con la transformación inversa para una transformación completa. Ok, en la transformación directa, la variable que nosotros vamos a, de la que vamos a partir es de esta, ¿verdad? La variable original es Y igual a Y de X1 hasta XT. Y la, en la transformación inversa, la variable que vamos a partir es XI igual a XI de P1 hasta X, hasta PT. De esta vamos a partir. La ecuación que va, las derivadas que vamos a utilizar, acuérdense que son varias variables, entonces ahora implican derivadas parciales. Entonces, en el caso de la transformación directa, nosotros vamos a tomar la parcial de Y respecto a XK. A todas las demás XJ constantes menos a la J igual a K. Que sería esta que está aquí señalada por el lapicito. Y la otra sería que menos XK va a ser la derivada parcial de Y respecto a PK. A todas las PJ constantes menos la J igual a K. Es la que es respecto a la cual estoy derivando. Acuérdense que estas son las que nos van a permitir a nosotros transformar, encontrar la dependencia inversa. Entonces, ¿cómo construimos la nueva representación? Bueno, en el caso de la transformación directa, nosotros tenemos la definición de la transformada de leyendre. Que dice que XI es igual a Y menos la suma de J igual a 1 hasta T de PJ por XJ. En el caso de la transformación directa. Y en el caso de la transformación inversa, nosotros tenemos la expresión que nos dice que Y es igual a XI más la suma de J igual a 1 hasta T de PJ por XJ. Entonces, tenemos que eliminar, en este caso, de acá, de la directa, todas las XJ. Y es una función de las XJ. Y además aparece aquí XJ. Entonces, tenemos que eliminar las XJ de la de la izquierda y de la derecha. Dado que sí es una función de PJ. Y tiene que quedarme la Y solamente en función de las XJ. Tenemos que eliminar las PJ en términos de las XJ. Aquí tenemos apuntado eso. Eliminamos todas las XJ de las relaciones parciales que tenemos acá. ¿De cuáles relaciones parciales? Bueno, y aquí eliminamos todas las PJ de las relaciones parciales. ¿De cuáles relaciones parciales? Pues de esta y de esta. De estas dos relaciones parciales. Es decir, aquí esta me da PK como una función de todas las X. Si invierto, entonces me va a dar cada una de las XJ en función de PK. Y esta igual me va a dar todas las PK al invertir todas las PJ en función de la XK. Y entonces yo tengo ya la, como escribir cada una de las PJ en función de la XK. Y poder sustituirla aquí, en la dependencia de XI de P. Aquí en la dependencia de XI de P. En la dependencia de XI de P. Aquí. Y entonces quedarme solo con dependencia de X. Y aquí igual. ¿Verdad? Cambiar aquí la dependencia de X por la de P. Y acá también en la dependencia que tiene esta y. Y acuérdense que esta y es función de todas las, de todas las, de todas las X. ¿Verdad? Y esta sí es función de todas las P's. Entonces al eliminarla ya me queda entonces. Sí como una función de P1 hasta PT. Y como una función de X1 hasta XT. Me detengo un momentito aquí para asegurarme de que ustedes han comprendido lo que está sintetizado en este cuadro. Es un algoritmo nada más. ¿Verdad? Muy bien. Entonces asumo de que se comprendió. Y voy a dar el siguiente paso. Vamos a hacer lo mismo pero ahora para las transformaciones parciales. O sea, una variable y varias variables. Primero, ¿Verdad? Ok. Vamos a hacer la comparativo. Ya vimos el comparativo. Para las transformaciones totales. Vimos el comparativo para una variable y para varias variables. Y vimos el comparativo para la transformada inversa y para la transformada directa. Hoy vamos a hacer lo mismo pero para transformaciones parciales nada más. Entonces acuérdense que en las transformaciones parciales. Bueno, si es una variable es una sola. Entonces tenemos la curva. Tenemos la curva que es la Y igual a Y de X. Y tenemos la pendiente que es la recta tangente. La derivada. En este caso tenemos la curva que son, que son hipersuperficies, varias variables. Y tenemos los hiperplanos tangente, ¿Verdad? Que serían estos que están acá. Que serían las derivadas. Fíjense que ahora las derivadas solamente se toman derivadas para N menor que T. Porque solamente estoy transformando las NX. No estoy transformando todas las X. Solo las N. ¿Verdad? Acuérdense que hay T, hay TX. Pero las que son de N más 1 hasta N sub T no se transforman. Solo se transforman las primeras. Hasta N. Y N menor que T. Solamente estas derivadas con N menor que T son las que son importantes. Entonces otra vez lo mismo, ¿Verdad? Ahora tenemos XI que es una función de P. En el caso de la, de la, de la transformada, ¿Verdad? Entonces que sería Y que es una función de X. La cual al mismo tiempo es una función de P. Menos P por X que es una función de P. Y en este caso XI que va a ser una función de P1 hasta PN. Y de XN más 1 hasta XT. Igual a la XI. A la Y, perdón. Que es una función de X1 hasta P. X2 hasta P. XN hasta P. XN más 1 hasta XN de T. Las cuales estas últimas no dependen de P. No se van a transformar. XN menos la suma de P, J, X, J. Pero siempre la suma sobre N menor que T nada más. O sea, solamente se multiplica acá P, J, X, J. Pero con, para las, para N menor que T. J igual a 1 hasta N. Acuérdense que solamente las que se van a transformar. Son las que van en esta suma de la ecuación 21. Y las derivadas correspondientes. Que nos van a dar las transformaciones. Que serían entonces en este caso. Menos X igual a la de X en DP. Y menos XK igual a la parcial de X con respecto a PK. Esta nos va a, acuérdense que estas derivadas sirven para la transformación inversa. Y aquí solo, las derivadas solamente son para las X tales que N es menor que T. Y entonces construimos la, construimos la función. Escribimos la función Y. Y es XI más P por X. Entonces aquí sustituimos los X. Y entonces aquí tenemos la, la representación en, en, comparativo de la representación de una variable con varias variables transformación parcial. Y aquí lo que vamos a ver a continuación es el esquema comparativo para comparar la transformación parcial de leyendre con la transformación inversa. Entonces en este caso partimos de Y. En el caso izquierdo y en el caso derecho partimos de XI. Usamos en el caso izquierdo la derivada de Y respecto a XK. Y en el caso de la inversa, menos XK igual a la derivada parcial de XI respecto a PK. En el caso izquierdo construimos la transformada con la fórmula Y menos P por X sumando todos los productos tales que X es menor que T. Y en el lado derecho construimos la transformada inversa como XI más la suma de P por X sumando todos los términos en los cuales N es menor que T. Luego hay que observar que aquí XI tiene que quedar como una función de P nada más. Entonces esta XI que originalmente es una función de X debe de cambiarse por aquí por una función de P al final para poder encontrar la dependencia de XI con P. Igual acá XJ que va a ser una función de P debe cambiarse acá. Y aquí al revés verdad. La XI que es una función originalmente de P que es una función de X debe de cambiarse para que quede como función de las X. Y aquí igual verdad la P que es una función de P debe sustituirse por la dependencia en X. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues por eso tengo las derivadas verdad. Las ecuaciones que tengo acá para encontrar esos cambios. Entonces en el caso izquierdo eliminamos las XJ con J menor que N para quedarme solo con las P y entonces tendremos la expresión correspondiente que es la XI función de la P1, P2 hasta PN, XN más 1 hasta XT y la Y función de X1 hasta XN, XN más 1 hasta XT. Me paro un segundo acá, 30 segundos mejor dicho, para que analicen, pregunten, reflexionen, comenten. Entonces puedo continuar. Puedo continuar. Por mi parte está bien. Es sumo que para todos. Entonces este es el caso de transformaciones de leyendre que se utiliza para obtener a partir de la laranjiana. La laranjiana se puede aplicar en termodinámica también, verdad, pero un ejemplo es el hecho de que cuando yo tengo la laranjiana, la cual es una función de las variables originales independientes, o sea, de las coordenadas y las velocidades generalizadas a la hamiltoniana, que son, que tiene como variables independientes las coordenadas y los momentos generalizados. Entonces, para pasar de la representación de la laranjiana a la representación de Hamilton, se hace mediante una transformación de leyendre. Las expresiones de los momentos generalizados en términos de derivadas parciales de la laranjiana respecto a las velocidades generalizadas es la que permite concretar la transformación. O sea, para mostrarles, verdad, otro campo en la cual la transformada de leyendre interviene. Bueno, después de este repaso, de este, digamos, retazo o retazo más bien de elementos matemáticos generales relacionados con la transformada de leyendre, vamos a entonces entrar, vamos a retomar entonces nuestro tema de los potenciales termodinámicos hidrostáticos. Para un sistema hidrostático y a partir de la representación de la energía y el esquema de las posibles representaciones es el siguiente, ya vimos ayer. Yo puedo partir desde U, que es función de S y B, cambiando S por T o cambiando B por menos P, en cuyo caso tendría transformaciones parciales. O puedo cambiar S por T y B por menos P, ambas, y en ese caso tendría una transformación total. Entonces, las tres tipos de transformaciones se pueden hacer a partir de la representación de la energía. Lo que sigue ahora es obtener de manera específica cada uno de los potenciales termodinámicos que se obtienen aplicando las reglas de transformación de leyendre que hemos visto previamente. La energía libre de Helmholtz, por ejemplo. La energía libre de Helmholtz, cambia S por T. O sea, vamos a pasar de una representación en la cual el potencial anterior era U y el nuevo potencial es... El potencial que le vamos a llamar F1. Ok, entonces, ¿Cómo lo construimos? Pues, pues, con la definición que tenemos de la transformada de leyendre, que es... ¿Se acuerdan que antes era S igual a Y menos? Y aquí iba entonces... Y aquí iba el producto de X por Y. ¿Se acuerdan? Iba aquí un producto de X por Y. Entonces, esa era la forma de obtener el nuevo, ¿Verdad? El nuevo... O sea, que ahí iba el producto de la variable vieja y de la variable nueva. Pero había una relación matemática que era la que me daba la derivada del potencial original respecto a la variable vieja. En este caso, a S. Ahí se acuerdan que estamos cambiando S por T. Y entonces, eso es la relación T igual a la parcial de U con respecto a S a B. Entonces, nosotros tenemos que... Esta expresión que tenemos acá, donde tenemos T, como la derivada parcial de U con respecto a S con respecto a B, indica que yo puedo escribir que... Como U es una función de S y B, T también, o sea, su derivada también va a ser una función de S y B. Lógicamente, ¿Verdad? Y entonces, al ser su derivada, una función de S y B, entonces yo puedo despejar de aquí S y escribirlo en términos de... En términos de T y B. Y escribir entonces S como una función de T y B. Y entonces sustituir esto en la ecuación 24 a la 23. O sea, en esta que está acá. Y entonces tendríamos que aquí que U, que es una función de S y B, va a ser una función de T y B. Y menos T por S, que es una función de T y B. Y me queda entonces F1 como una función de T y B, nada más. Eso lo estamos escribiendo aquí, miren. F1, que es U menos T por S. Donde U es una función de S y de B, pero S es una función de T y B, que ya la encontramos. Menos T por S, que es una función de T y B, que ya la encontramos. Me da que este F1 es una función de T y B. O sea, en la energía libre de Helmholtz, la... O sea, F1, en la representación de F1, F1 es una función de T y B. Y a ese F1, simplemente la vamos a llamar con la letra F. Esa es la designación bastante general. A veces se le llama A, pero nosotros le vamos a llamar F a la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? F1, que es una función, que va a ser la del potencial, que va a ser una función de T y de B. Recuerden, se le da de T y de B. De T y de B. Entonces, explícitamente, nosotros tenemos que F es U menos ST. O sea, pero nosotros sabemos además que F es una función de T y B. Entonces, vamos a obtener el siguiente cuadro de relaciones importantes en relación a la energía libre de Helmholtz. Diferenciamos 25. O sea, este que está acá. D de F. D de U menos T de S menos S de T. Entonces, D de U menos T de S menos S de T. Y podemos sustituir la ecuación fundamental de la termodinámica EFT. Es la ecuación 3 en este contexto de las tasnotas. Entonces, en vez de poner entonces D de U, vamos a poner T de S menos P de B. Y entonces me queda D de F igual a T de S menos P de B menos T de S menos S de T. Si aquí nosotros cancelamos, entonces el término T de S con el menos T de S, me va a quedar menos S de T menos P de B igual a D de F. Y entonces esa es la forma diferencial que establece la energía libre de Helmholtz. Pueden ver entonces aquí que las variables independientes de F, o sea, de F1, o sea, de F, son T y B. Miren, de T y de B. Son T y B las variables entonces naturales independientes de la función energía libre de Helmholtz. Lógicamente nosotros podemos partir de la ecuación 26 que define la dependencia funcional de F como una función de T y B. Esta que está aquí. Entonces, ¿Cuál es la derivada, cuál es la diferencial total de una función de dos variables? Entonces es La derivada parcial de la función respecto a la primera variable a la segunda constante por el diferencial de la primera, en este caso T, Más la derivada parcial de la función respecto a la otra variable a la primera constante por el diferencial de la otra, de esta segunda variable, en este caso B. Entonces, 27 y 28 pueden ser comparadas. 27 y 28 pueden ser comparadas. Estas dos que están acá pueden ser comparadas. Y entonces nosotros vamos a llegar al resultado de que Entonces, S es menos la derivada parcial de F con respecto a T a B, ecuación 29, y P es menos la derivada parcial de F con respecto a B a T. Esta es la ecuación 30. ¿Ok? Entonces miren verdad como nosotros tenemos acá las variables, las otras dos variables que son S y P obtenidas a partir de las derivadas parciales de F respecto a sus variables naturales que son T y B. ¿Ok? Y esto representa entonces la, valga la redundancia, la representación, esto significa la representación de la, de la, de la energía libre de Helmholtz. Ok. El otro potencial, la otra representación es la representación de la entalpía. Esta representación se obtiene mediante una transformación en la que se desee eliminar el volumen por su variable conjugada menos B con el objeto de obtener una representación. Entonces vamos a cambiar B por menos P. Si partimos de U, que es una función de S y B originalmente, y cambiamos B por menos P, vamos a obtener una F2 que va a ser una función de S y de P. Vamos a obtener una F2 que va a ser una función de S y de P. Voy a tomar lista. Antes que se me acabe el tiempo, voy a cerrar la sesión y voy a volverla a abrir casi de inmediato para que podamos terminar unos minutos más la reunión. Pero si me permiten, voy a tomar nada más la asistencia y vamos allá a retomar la clase. Gracias. 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 Bien, jovenes, voy a finalizar la reunión y me conecto en un momentito.